Aplausos Ya resuena, ya resuena, adiós, 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 adiós. Ay, ay, es tu tineo, oh, de tus rosarios, adiós, adiós, adiós. Ay, ay, es tu tineo, oh, de tus rosarios, adiós, adiós. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Estás buscando, cuando hay el sol en todo, estás caminando, ay, ay, la realidad es de ella. Y se te conocen, ay, 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 de los demás, de tanto como has sufrido. Y se te conocen, ay, 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 ay. Aplausos. 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 Aplausos.